Hola, ¿qué tal? Hoy me encuentro en un lugar del que seguramente usted habrá escuchado excelentes comentarios de sus familiares, de sus amigos, compañeros de trabajo, que ya forman parte del grupo de socios que día a día se benefician con un innovador concepto de compras. Le doy la más cordial bienvenida a un mundo de ahorro al mundo Pricemart, la forma inteligente de comprar. Pricemart fue el primer club de compras que existió a nivel mundial. En 1976 abre sus puertas Price Club, hoy conocido como Pricemart. En la actualidad, el compromiso de ofrecer calidad, precios bajos y una selección de marcas nacionales, internacionales y marcas propias es prioridad para Pricemart. Bienvenido, Claude. Muchas gracias. Un placer. Para poder ingresar y comprar en Pricemart, usted necesita adquirir una membresía anual. El ingreso por concepto de membresías es el que le permite a Pricemart continuar cumpliendo su promesa de ofrecer siempre precios altamente competitivos. Existen dos tipos de membresías. Membresía Diamond para uso personal y membresía Business para uso empresarial. Si usted desea darle un ascenso a su membresía y recibir un 2% recompensa por sus compras, no duden en aplicar a una membresía Platinum y reciba anualmente un máximo de $500 dólares para compras en nuestros clubes. Con su membresía activa, usted puede comprar en cualquier Pricemart del mundo, porque su membresía es internacional. Su membresía es personal e intransferible. En cada visita, usted puede venir acompañado de un máximo de 3 acompañantes, pero solo usted podrá pagar por las compras realizadas. Para ver el precio de la membresía en su país o para poder adquirirla, ingrese a Pricemart.com o visite nuestro departamento de membresías en el club. Se va a asombrar de lo fácil y económico que es adquirirla. Tan seguros estamos de que quedará completamente satisfecho que nos comprometemos a regresarle el monto completo de lo pagado por su membresía si viene a solicitar el mismo en los primeros 30 días posteriores al pago de la misma. Aquí usted encontrará artículos para su negocio o para uso individual. Pricemart está dividido en dos grandes áreas, no comestibles y comestibles. En el área de no comestibles vamos a encontrar electrónicos, ropa, muebles de oficina, ferretería, electrodomésticos y también hay un área de temporada que cambia a lo largo del año. Usted podrá encontrar presentaciones de tamaño grande para negocios, para familias numerosas y también presentaciones del mismo producto, pero más pequeñas. Pricemart le ofrece productos de marca propia, sinónimo de calidad a excelente precio. Los estándares de calidad en el departamento de alimentos frescos son muy estrictos. Reconocidos chefs de nuestro país son socios del club. Donas, pasteles, una mezcla perfecta entre calidad y precio. Al terminar sus compras lo espera una gigantesca rebanada de pizza, un chicken bake o un delicioso bucket de pollo frito. Y el pollo rostizado. Pruébelo y después me cuenta. En nuestro centro de llantas y baterías también le ofrecemos calidad, asesoramiento y muy buenos precios. Aquí la Navidad empieza en agosto y el verano en diciembre. La venta de pretemporada nos permite ofrecerle a usted los mejores precios del mercado. En Pricemart existe una estrategia de control de precios. Se prescinde de un producto si el costo por parte del proveedor es muy alto. Todo con el deseo único de cuidar su economía. En este rótulo de precios usted encontrará la marca, la descripción del producto, el precio total y algo que es muy importante, el precio por unidad. A los socios que compran por volumen le ofrecemos asesoría y atención personalizada. Haga su pedido por medio del departamento de servicio de negocios y retire cuando llegue al club. Ocasionalmente Pricemart adquiere compras únicas, mercadería especial que usted no podrá dejar de comprar por su excelente calidad y bajo precio. A esto le llamamos la búsqueda del tesoro. No pierda esta oportunidad. Ahora que usted conoce todos los beneficios que le ofrece una membresía Pricemart, puede aplicar a la misma visitando la dirección que aparece en pantalla o visitando el departamento de membresías ubicado en los clubes. Si todavía queda alguna duda, siempre habrá un representante de la familia Pricemart que estará dispuesto a ayudarlo. Nos gustaría conocer su opinión. Sus comentarios son muy importantes para nosotros. Lo invitamos a que nos escriba la dirección que aparece en pantalla y a que nos siga en redes sociales. Esperamos verlo muy pronto en Pricemart, la forma inteligente de comprar.